La ciudad que se despierta a esa hora tan incierta porque el día comenzó Al que vuelve trasnochado, al que sale esperanzado, hoy el día iluminó Un bar se cambia de traje, la noticia va de viaje, porque el día comenzó Porque es parte de la historia, porque está en nuestra memoria, hoy el día iluminó A la calle, a la gente, al común, al diferente, hoy el día iluminó La calle, a la calle bl Sergente